Pueden ser pacientes o grandes impacientes. También pueden ser grandes estrategas, sobrevivientes o compañeros. Incluso pueden llegar a ser grandes enamorados, grandes solitarios, grandes pequeños o simplemente grandes. Cuando se trata de grandes actores, no importa lo que sean, serán los mejores. Fin de semana de Grandes Actores. Próximo sábado y domingo, por la tarde, somos Warner.